Pasamos toda la noche bebiendo champaña, sorditos, y hablando de la vida. Chicas, fue una noche estupenda. A las 6 de la mañana. Y yo a que te llevaran a tu casa en su limosina. Y vos le dijiste, Vittorio, cariño, me gusta caminar al amanecer. No, chicas, no. Yo no caminaba, yo volaba. Mis pies no tocaban el piso. Si seguís fumando esos cigarrillos, te aseguro que vas a volar muy seguido. Total. Además, es imposible que hayas pasado la noche con él. Sabía que no ibas a creerle. Sabía que no creerías que pasó la noche con Vittorio Vitale. ¿Lo jurás? Sí, lo juro. ¿Por la vida de tu madre? Sí. Jessy, llama a ver si la mamá está bien. Bueno, miren todas. Y esto. Y eso también. Su bastón y su sombrero de copa. Recuerdos de su noche. ¿Eso es todo lo que te dio? ¿Qué querés decir? Ay, hola, Niki. ¿Sabías que Charity pasó la noche con Vittorio Vitale? No lo puedo creer. Y ahora tiene su sombrero viejo. Y un bastón. Eso sí lo creo. Yo que vos regalo el sombrero y me mato a golpes de bastón. No tiene idea de lo que ella pasó. Lo que Charity hace con sus citas... Es asunto suyo. Lo mínimo hubiera sido un abrigo de visón. ¿Por qué? No te enredes con los detalles. ¡Un sombrero y un bastón! ¿Qué? Miserable. Yo ya tendría mi propio salón de belleza. Nunca vamos a salir de acá. Esa era tu oportunidad. Podías haber sido alguien más. Estás atrapada, como todas nosotras. De nada sirve aletear. Estamos pegadas al matamoscas de la vida. Yo no. ¿Qué dijiste? Dije que yo no. ¿Qué nos puede esperar en este miserable que usted vive? Mirá cómo estamos. No me mires. Yo siempre fue así. ¿Qué es lo que va mal? Nada. Si te gusta ser alguien que no le interesa a nadie. A mí no. No me pienso pasar los próximos 40 años de mi vida en el fandango. No quiero ser la primera bailarina que nos da el mundo. Me retiro. ¡Eso suena fantástico! Tiene que haber algo más para mí. Que no hay algo más para hacer. Que no hay algo más fuerte. Algo distinto que hacer. Yo voy a hacerlo. Llegar a hacerlo. Yo voy a llevar a hacerlo. ¡Oh! Tiene que haber una misión de amor. Algo que sea fácil para aprender. Que no hay ingenio en algo que pueda hacer. Yo voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo. Hacerlo todo. Yo voy a hacerlo. Ya sé, ya sé lo que voy a hacer Voy a ser recepcionista En uno de esos estudios de oficina de pillo de 9 a 5 Con mi propia máquina de escribir oliveri Un millón de agua, agua fría, agua caliente Reuniones y descansos para tomar un café Dos cuarenta y uno frente al ascensor Y mi ropa que es copia de copia de viol Y recibo mandados, señalo el sillón Y les digo que esperen Pueden sacar nuestro de todo ya Tiene que haber algo más para mí Tiene que haber algo más por hacer Y cuando encuentre algo distinto que hacer Yo voy a trago, yo voy a trago, yo voy a trago, trago todo ¡Aplausos!